A ver, don Federico Trillo, expresidente del Congreso, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ya ve usted, no sé, esto es un caso sin precedentes. ¿Usted conoce algún gobierno que no se ponga de acuerdo consigo mismo? Que no sea capaz de sacar las leyes, pero que luego le eche la culpa al principal partido de la oposición por no sacar adelante esa ley? Vamos a ver, es la perversión de la democracia de raíz, desde el mismo momento en que se constituyó este gobierno. Bueno, porque alguna vez he recordado que en un sistema parlamentario el gobierno se basa en una mayoría, en una mayoría estable, sea en forma de coalición, sea de programa y apoyo de programa de gobierno. Y aquí se ha producido una inversión de la investidura. Es decir, hay algo que no respeta Sánchez. Bueno, Sánchez no respeta nunca las leyes, hace de su capa un sallo, hace su propia voluntad, quiso gobernar y está gobernando, y para ello no respetó la convención constitucional, que es absolutamente irrebatible en cualquier otro país parlamentario, como el Reino Unido, en el que cuando un presidente convoca elecciones anticipadas, cosa que ocurrió en las últimas, pues si no gana, tiene que dimitir al día siguiente. Es una cosa que hemos visto, vuelvo a recordarlo, en el caso, por ejemplo, del referéndum del Brexit en Inglaterra, Cameron al día siguiente salió y se marchó. Pero además debe dar paso siempre a la lista más votada, que es la que tiene garantía de estabilidad. Aquí se han invertido los términos e incluso él se presenta como el ganador de las elecciones, me entiendo impúdicamente, y por tanto está condenado al fracaso. No hay una mayoría parlamentaria estable y esta legislatura está finiquitada. Se mire por donde se mire. Y va a ser así un día y otro día. Y es que, bueno, insistir, es que no hay Estado de Derecho en España, se lo está cargando. Pero, don Federico, vamos a ver, siendo eso así, tenemos un presidente de gobierno que es capaz de vegetar. El abuco va a ir oírse. Bueno, a ver, tampoco es eterno. Es decir, que las contradicciones internas son tantas que en alguna ocasión he apostado porque no llegaban al verano. Y al final voy a mantener la apuesta. ¿Por qué? Porque esa coalición de contrarios, esa coalición de facciones, tiene sus propios intereses y Sánchez tiene con cada uno de ellos varias hipotecas. Cuando las hipotecas van venciendo, pues se ejecutan. Y ahora mismo están venciendo todas ellas. Y se están ejecutando todas al tiempo. Y queda alguna más. Porque aún queda por resolverse el gobierno de Cataluña. Y vamos a ver qué pasa en las europeas. O sea, que no hay viabilidad. Ese gobierno no es una criatura viable. Dígame una cosa. ¿Vio el lance en el que el señor Feijolde de la tribuna le reprocha a Sánchez cuando le está diciendo Sánchez a su vez, a la que ahora ocupa la presidencia del Congreso, que usted en su día estuvo ahí, le está diciendo... Al de callar. Espera, que vamos a verlo. Y ahora me dice eso. Me da su pío. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas. Pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No, no le mande usted a la presidenta a callar. A acabar, porque ya está bien. Ya está bien. Que vaya acabando. Eso, vamos a ver. A usted, siendo presidente del Congreso, se imagina que Aznar le hubiera dicho, no sé, en referencia a Zapatero, dice, tira este que vaya acabando ya, hombre, ya está bien. No, pero no solo por mí, sino por el propio Aznar o por Felipe González. Son presidentes que han respetado, saben lo que es la democracia, han respetado las costumbres, las convenciones y hasta las buenas maneras. Esto no se parece en nada, en nada de lo que se ha hecho en esta legislatura a un sistema parlamentario democrático. Esta señora, con todo respeto por decirle señora, no tiene nada que ver con una presidenta de un Congreso de los Diputados. Ayer fue bochornoso. No solo eso, que el presidente del Gobierno le marque los tiempos a la presidenta del Congreso, que censurara en el diario de sesiones, como le pidieron expresiones que habían vertido el portavoz de Vox o el portavoz del PP, y que luego se negara a hacerlo con algunas que había vertido el portavoz del PSOE, demuestra el sectarismo y el afán inquisitorial y censor que tiene esta señora. No sirve para nada como personaje que debiera ser neutral, objetiva e institucional. Y ahora como exministro de... No se recuerda, es igual, no se recuerda. Como exministro de Defensa, bueno, esta salida de reconocer el Estado de Palestina este mismo mes, enfrentándose a Israel, creando un conflicto diplomático que vamos a ver qué consecuencias tiene. Sobre eso también le quiero preguntar. Bueno, hay que preguntarse, habría que preguntarle en el Congreso, no sé si se hizo, porque yo vi la primera intervención de Feijó, y luego me va a permitir que recuerde que también se produjeron la de esa panda de fascinerosos que apoyan al gobierno, y que son gentes que se han convertido en auténticos vividores de la política, déjenme recordarlos. Está el Errejón, que lleva ya tres partidos para seguir viviendo de la política. Rufián, que como su nombre indica, vive de la política, y ha perdido la mitad de los escaños en las elecciones generales y la mitad en las elecciones catalanas. O más ya furúa, basada sobre la sangre de las víctimas de ETA. O sea que, esta es la coalición en la que nos estamos moviendo. Claro, respecto del reconocimiento del Estado de Palestino, que es un... En ese momento hay que preguntarle, y alguien tendría que haberle preguntado, ¿de qué Estado estamos hablando? Porque quieren que haya dos Estados, lo quieren Naciones Unidas y todos los países que participan de los ideales de paz y de estabilidad y de respeto a los Estados en Naciones Unidas. Pero en Palestina, en ese momento, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Qué gobierno es el que va a gobernar el Estado palestino? ¿El que tiene jamás en la franja de Gaza? ¿O el que tiene la autoridad palestina en Cisjordania? ¿O el factor pequeño que le queda en el sur del Libra? ¿De qué gobierno estamos hablando? ¿Cuál es el territorio? ¿El conquistado por los israelíes en la franja de Gaza? ¿El de los asentamientos de Cisjordania? ¿El del sur del Líbano? ¿El de los altos de Gorán? Claro, un Estado tiene gobierno, territorio y población. Pues vamos a ese último elemento. ¿De qué población hablamos? Mire, yo estuve en Gaza visitando a Yashir Arafat, se empeñaron los portavoces del Congreso en visitar, además de Israel, a Yashir Arafat y había como unos 400.000 habitantes entonces en Gaza. Hoy había 2.700.000 en 20 años. Bueno, ¿qué es eso? Pues el síntoma más claro de que eso ha sido un coladero en el que han al final prevalecido pues las facciones terroristas que son las que asaltaron Israel cuando se originó esta guerra. Por tanto, no hay ni gobierno, ni población, ni territorio, elementos constitutivos de un Estado y por tanto, no sé a qué se refiere Sánchez al hablar del reconocimiento del Estado palestino. Simplemente, a la bandería de los cuatro que le acompañan en las intentadas de acampada que se han hecho aquí o que están en las universidades para ver si con eso se advierten un poco y en ese caso hacen propaganda cara a las elecciones europeas. Y las consecuencias le pregunto, señor Trillo, porque Israel, el ministro de Estado de Israel dijo esto tendrá consecuencias. Pero déjeme decir antes, primero para la estabilidad y la paz mundial, es decir, no se puede romper la unidad de acción exterior de la Unión Europea que tiene poca y en la que el señor Borrell ha contribuido tanto como Sánchez a romper con dos países con todo respeto como Irlanda y como Noruega. España no se puede alinear con esos países, España ha sido una gran potencia, tiene una responsabilidad de la cuarta economía de Europa y no puede estar a la altura, perdón, pero no es un país para estar en esa línea. Tendríamos que hablar con Francia, con Alemania, con Italia, con el Reino Unido, pero estar en esas posiciones marginales pidiendo el reconocimiento del Estado palestino es producir un desequilibrio en la Unión Europea y un desequilibrio en el orden internacional porque no le quiero ni decir cómo rompemos o cómo nos estarán contemplando desde los Estados Unidos. Es romper el equilibrio mundial. A partir de eso, por supuesto, es enfrentarse a Israel. Israel se sabe que es no solo una potencia tecnológica sino sobre todo una potencia financiera. El otro día me divertía mirar en no sé qué periódico lo publicó, unos cuantos, los accionistas principales del BBVA y del Banco de Sabadell, la OPA que están realizando. Bueno, el primero de los accionistas de ambos me parece que es el fondo BlackRock, ¿no es eso? Sí. Bueno, pues es judío. Vamos a dejarnos de dudas. Los fondos más importantes del mundo están constituidos principalmente por capital judío. A esos son los que vamos a ir metiéndoles el dedo en el ojo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista militar es una auténtica locura. Pero ahí Sánchez lleva a las de perder porque son los dueños también del software, no solo de los muchos que se han mencionado, algunos estados en el programa he podido ver, sino también del Pegasus. De forma que no van a liberar para nuestros ejércitos algunos software, pero sí pueden liberar el de Pegasus para el juez francés y el juez español que lo ha pedido y a ver qué encontramos ahí. A propósito del hackeo a los teléfonos móviles del gobierno especialmente de Sánchez, ¿no? Exacto. De Sánchez, del ministro de Defensa, del ministro de Justicia, que vuelvo a decir es incomprensible como un Estado democrático y de Derecho se permite que un Estado tercero hackee los teléfonos de los primeros gobernantes. Bueno, ¿y quién dice que Francia está liberando ya algunos datos, entregando a la justicia española algunos datos y que eso es lo que habría puesto más nervioso a Sánchez el día en que salió con esta milonga de la reflexión de cinco días? Ojo, ¿eh? Bueno, eso fue fantástico. Lo de la reflexión de cinco días es algo asombroso porque además luego no se extrañe él que tiene por primera vez repercusión internacional en toda la prensa reconocida con lo de su mujer que no se queje luego si se producen incidentes como el de mi ley él ha sido el que ha elevado a categoría de noticia internacional el incidente de su mujer en lo que por cierto no sé si se ha confirmado o no que está siendo investigada es decir que está siendo tratada por el juzgado como en forma de la ley Ahora mismo lo que hay don Federico lo que hay es efectivamente unas diligencias que ha abierto que están abiertas ahí y que está instruyendo el juez y hoy lo que se ha conocido es que hay unos nuevos movimientos asociación que se ha incorporado como acusación popular y a raíz de esa incorporación a la causa a la acusación popular pues se ha dictado un nuevo auto pero que tiene que ver con las diligencias abiertas nada que ver con la imputación con la imputación que ahora conocemos como investigación es que ha habido una confusión que algún medio todavía mantiene pero que no se relaciona con la realidad la confusión es que ha aparecido que salía un auto donde ya o se la llamaba o se la consideraba investigada lo que antiguamente era imputación y no es así pero es un fallo de comunicación importante porque el primer folio del juzgado pone investigada Begoña Gómez no se puede utilizar un término desde el punto de vista no sé si descriptivo no sé cómo llamarlo para algo que es una no pero algo que es una figura penal es una figura que es una tipología porque induce un error evidente lo correcto sería poner querellada querellada o denunciada o denunciada denunciada yo lo he dicho en el periodo y como jurista que es usted don Federico sabe perfectamente bueno sabe yo creo que la imputación solo se hace cuando se le comunica a la persona investigada para que vaya a declarar dice entonces se le comunica que pudiera declarar como testigo y puede salir como imputado o vaya a declarar como imputado investigado y así se mantiene o no ya no ya no Antonio perdóneme es un momento para aclarar pues aclárelo por favor la reforma la reforma es de 2015 o sea que todos tenemos que ponernos al día en esa legislación autorizada que van introduciéndose en los últimos años esa es de 2015 o sea la podemos imputar a Sánchez efectivamente lo que se ha dicho es muy cierto desde el punto de vista técnico pero no ya legal ahora lo que distingue la ley de enjuiciamiento criminal es entre investigado o investigada y encausado o encausada claro la antigua imputación corresponde a la encausada o encausado la fase de investigación es la previa en la que estamos ahora por tanto no habrá una imputación a Begoña hasta que no esté encausada que es como se llama ahora luego el tema imputado lo utiliza lo sigue utilizando la ley pero fuera de la diligencia o sea ya en fase más avanzada pero ahora se ha sustituido el término imputado inicial por el de investigado y encausado déjenme añadir otra cosa el otro día se publicó otra noticia que querría comentar en este tema es bueno que cada día podamos clarificar ideas porque ellos solo tratan de confundir con la tinta del calamar confundiendo vamos a ver informe de la UDEF dijeron de la UCO de la UCO unidad central operativa de la Guardia Civil la UCO solo puede investigar hechos es una colaboradora de la policía o sea es policía judicial colaboradora del juez pero no puede hacer un informe pericial porque no se le ha pedido ni puede tampoco y menos ni ahora ni nunca calificar los hechos como delictivos o no se ha limitado a investigar hechos y por cierto de lo que publicó interesadamente el diario El País se deduce que efectivamente los hechos existen por cierto amén de todo eso hay que decir que la filtración en sí misma sería un delito porque filtrar un documento sumarial es un delito y ese documento debe seguir siendo secreto bueno pues una cosa más le pregunto a propósito de lo de Argentina porque aquí hemos convertido una cuestión personal de Sánchez en cuestión de Estado hasta el extremo de que bueno ha llegado casi a romper relaciones no ha declarado la guerra de las marvinas pero casi pero ha roto en fin ahora mismo las relaciones pues están muy deterioradas lógicamente retirando al embajador o embajador en esta caso usted también fue embajador eso es casi como en fin decir no sabemos cuando vamos a reanudar digamos la buena amistad que nos ha unido hasta ahora ahora mismo estamos rotos desde el punto de vista de los afectos diplomáticos y políticos esta cosa es lo que los pueblos tienen entre sí esto qué consecuencias va a tener y hasta cuándo puede mantenerse esta situación por el capricho de un señor que en fin se ha arrogado esa condición de vista coincido con el análisis que ha hecho usted es decir aquí se han confundido lamentablemente una bueno disputa en términos que no quiero calificar inadecuados y que empezó el gobierno de España con Sánchez metiéndose con Milley cuando era candidato y que continuó el ministro de transportes con esa asombrosa y rechazable calificación de Milley como más o menos drogadicto y comerciante de órganos le contestó Milley aquí en términos absolutamente incorrectos e indebidos porque estando invitado en España no puede meterse con la primera autoridad del gobierno de España dicho lo cual todo lo demás es un disparate en primer lugar el nivel es distinto Milley es un jefe del estado cosa que no se recuerda Sánchez no Sánchez es el jefe de gobierno por tanto el otro representa a la nación argentina insultarlo si es insultar a la nación argentina porque guste más o guste menos o no guste es el jefe del estado argentino Sánchez es el jefe del gobierno no del estado y por tanto no ya insultarlo a él sino a su esposa que no se le ha insultado simplemente se ha deducido el carácter equivocadamente probablemente de corrupta en unas diligencias pero no es insultar a España ni es insultar al estado español y todo eso lo han confundido y han respondido con una instrumentalización del estado español y de sus relaciones diplomáticas y han primero llamado a consultas que es la primera fase hay como tres fases la llamada a consultas la retirada del embajador y la ruptura formal eso no está regulado en la convención de bienes de relaciones diplomáticas del año 61 pero sí en las costumbres y en los usos internacionales que también son fuente del derecho internacional por tanto ¿en dónde estamos? en la segunda fase si la retirada del embajador es definitiva supondrá o equivaldrá a la ruptura de relaciones diplomáticas y habrá que nombrar un encargado de negocios que seguirá atendiendo a los asuntos de los españoles allí y de los argentinos acá de los intereses recíprocos desde cuenta lo que eso significa dos naciones hermanas no solo dos estados soberanos sino dos naciones vinculadas históricamente por unos vínculos fortísimos no sé cuántos gallegos hay viviendo en Buenos Aires cuántos agrupa el centro gallego de Buenos Aires cuántas son las inversiones que tienen allí las empresas más importantes de España desde los bancos a las eléctricas y esto lo pone en juego digamos una vendetta personal del presidente del gobierno de España contra el jefe del Estado argentino impotable absolutamente impresentable bueno pues vamos a ver cómo se sustancia todo esto señor Trillo la verdad es que algunos dicen hombre mi ley viene el día 28 a España el 28 o el 27 no viene a España a recibir un premio y tiene previsto hacerlo aunque el gobierno ha dicho que igual le vete a la entrada yo creo que es imposible vamos eso sería eso también el desiderato me ha sorprendido mucho esta tarde porque incluso algún medio también la confusión en los temas jurídicos a mí me gustan porque así podemos aclarar los jurídicos del señor Blanco que aquí estoy yo para aclarar esas cosas vamos a ver no puede el gobierno prohibirle la entrada al señor al jefe del Estado argentino de ninguna manera y menos en un país europeo se cita en algún medio el artículo 9 de la Convención de Viena la que ha dicho relaciones diplomáticas de 1961 el artículo 9 es para cuando se quiere prohibir la entrada a un diplomático de un determinado país por razones que sean porque el Estado receptor no tiene ni que justificarlo pero un jefe de Estado de ninguna de las maneras puede negarle al gobierno de España parece mentira que ese menesteroso del ministro de exteriores actual que tenemos pueda decir cosas parece mentira don Federico tú y yo se ha venido te rías iba a preguntarle a don Federico veo que tiene un tono y que se entiende beligerante dénos alguna razón para los tímidos usted que es observador de la vida política española y europea y británica de forma que hace mucho tiempo danos Federico alguna razón para la esperanza por favor bueno yo creo lo que he dicho antes yo y don Benino Blanco lo sabe bien porque somos viejos amigos con la lucha pro vida y hablamos con frecuencia yo hice la apuesta de que ese hombre no llegue al verano la sigo manteniendo sé que es jugársela pues a una sola bala ¿no? porque queda muy poco para el verano pero creo que son tales las contradicciones en las que están ocurriendo y tal la huida hacia adelante a la desesperada que esto se está acabando sinceramente lo creo y salve a la desesperada y salve a la desesperada